Quiero que presten atención a este video de una mujer que no decidió evacuar ante la presencia de Milton para cuidar a sus tres mascotas, a sus tres perritos. Vamos a ver. He comentado que por qué no evacuamos. Primero, mi esposo trabajó hasta tarde ayer. Segundo, tengo tres perros. ¿Dónde yo voy a ir con tres perros? No puedo viajar, ellos nunca han viajado. Tercera, las carreteras están bumper to bumper. La gente se está quedando sin gasolina. El caos es terrible. Horas y horas. Mis perros, lo máximo que se han montado en un carro es 25 minutos para ir al veterinario, 25-30 minutos para ir al veterinario. Mi cara es súper grande y Cooper es un perro que no es que sea muy familiar. ¿Dónde yo voy a ir con mis perros? Y perdónenme, pero mis perros son como mis hijos. Yo no los voy a dejar aquí. Ir y ir. La casa no está en zona de evacuación. Estamos protegiendo la casa. Y nada, estar juntos, estar con ellos, que son parte de mi familia, y rezar. Nada más queda. Eso es para los que preguntan por qué no se han ido. Ese es mi respuesta.